¿Qué es lo que se llama la Anuencia? Los busco por este medio, se los digo por favor que no nos hagamos a un lado de lo que es el proyecto de regeneración nacional de Morena, de Juntos Haremos Historia con PES, con PT, Partido de Encuentro Social y Partido del Trabajo, que nos ayuden a ayudar, que no estoy excluyendo a nadie. Por favor, compréndanos, andamos para todos lados y tenemos reuniones masivas de toda la gente, se está volcando, nos están recibiendo muy bien. Gracias a todos ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y gracias por la confianza, ojalá ellos quieran o la den a todos, a todas las corrientes de Morena, porque eso es lo que necesitamos. Para que juntos hagamos historia, les pido a ustedes que nos den una vez el voto de confianza. Por favor, gracias. Este primero de julio no se les olvide que juntos vamos a hacer historia y juntos vamos a cambiar este país. Una última cosa, Mari, los invitamos el 26 de mayo aquí al centro de Huachinango a que nos acompañen, viene Andrés Manuel López Obrador y los invitamos a todos a que vengamos a escuchar las propuestas de Andrés Manuel. Y bueno, pues gracias por permitirnos entrar a sus hogares y acuérdense, si no cambia esto es porque nosotros no queremos hacerlo. Hoy ya le toca al pueblo. Muchas gracias.